Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este tu canal quiero cake y que creen ya llegó el viernes y quiero comida y como es viernes vamos a hacer estos ricos y sencillos jalapeno poppers son jalapeños rellenos con queso crema y cubiertos con tocino pero si quieres aprender a hacer esto o a lo mejor ya lo sabes porque los puedes encontrar en todas partes pero dije bueno no quiero dejar nuestro canal sin esta receta así que vamos a aprender juntos como hacerlos y bueno mis amigos para hacer los jalapeno poppers no necesitas muchos ingredientes así que vamos a ocupar una libra de jalapeños, dos barritas de queso crema, un paquete de tocino, palillos de dientes o picadientes y es todo y bueno mis amigos como pudieron ver son muy pocos ingredientes y son super económicos y eso es lo que siempre tratamos de hacer algo fácil sin complicaciones y sin ingredientes que uno no usa y que pues simplemente si lo compramos solamente lo vamos a hacer una vez y ahí se va a quedar y pues ahí vamos a perder dinerito asegúrate que los chiles o jalapeños estén super limpios yo los dejé remojando, les cambié dos veces el agua y también nuestro tocino asegúrate que este sea de buena calidad pero que sea delgadito y también asegúrate que este si lo mantienes en el refri porque lo queremos frito para que pues no se mueva al tiempo de hacer las cosas y también aquí están las dos barritas de queso crema son las normales que usamos para hacer flanes y que se yo y también estos palillos son un poquito más largos que los picadientes y son skewers pero son chicos que son perfectos para esa clase de comida y bueno mis amigos si a ustedes no les gusta el chile o lo picante asegúrense de usar guantes para protegerse los deditos y las manitas entonces aquí vamos a cortarlos por la mitad de nuestros jalapeños si tú los gustas hacer enteros adelante yo los estoy haciendo de esta forma porque siento que es un poco más fácil y así te rinden más porque pues te salen más chiles con quesito y tocino y todo este rollo entonces pues vamos a quitarle lo que es pues lo de adentro que es lo que pica a mí en realidad me gustaría dejarlo pero entonces dónde va a caber el queso verdad entonces vamos a usar una cucharita para rascar todo a la membrana o no sé cómo se le llame todas estas semillitas que esto es lo que pica si tú quieres que pique pues no los limpies tanto pero asegúrate de que te quepa el quesito que le vas a poner entonces vamos a hacer otra vez más para que mires cómo se hace ten mucho cuidado con el cuchillo y también con tus ojos porque si te salta una semilla o el juguito que suelta créeme que te va a hacer llorar te lo digo por experiencia entonces vamos a seguir aquí limpiando todos nuestros chiles y pues ya regresamos ya que estén completamente limpios y cortados a la mitad y bueno mis amigos aquí ya están todas nuestras mitades de jalapeño ya limpios y cortaditos aquí si quedó una semillita otra no pasa nada porque pues si te gusta el chile pues no importa claro que si no quieres que piquen pues asegúrate de quitarle completamente todo para que no vaya a picar y bueno mis amigos aquí para trabajar con el tocino o el bacon también es importante que lo mantengamos en el refrigerador para que mantenga su consistencia su firmeza no queremos que se aguade ya ves que con el calor pues se hace bien chiclosito eso no es lo que queremos también una cosa importante de que si tú no quieres tus jalapeños que tengan demasiado tocino pues simplemente nos vamos a partir por la mitad pero la verdad al tiempo de cocerse pues va a encoger el tocino y va a haber lugares del chile donde no va a estar cubierto si tú estás a gusto así pues entonces hazlo así si no pues todo la ristra o la tirita de tocino lo vamos a usar simplemente para un chile pero pues eso también lo haces como para que rinda pero aquí pues tú decides cómo hacerlos y bueno mis amigos como mencioné anteriormente asegúrate que el queso crema esté a temperatura ambiente para que el tiempo de pasarle la cucharita así como puedes ver para rellenarla al chile pues sea súper más fácil y no tengas que batallar con una barra de queso crema que esté completamente fría y pues no resbale la cuchara sobre el queso entonces eso no es lo que queremos y queremos una consistencia súper suave entonces como puedes ver no lo vamos a copetear simplemente a lo que quede sobre el chile y le vamos a quitar el exceso porque al tiempo de cocernos pues se va a salir todo el queso y eso no es lo que queremos sino vamos a hacer un batidero y pues queremos que salgan un poquito pues bonitos y presentarles nuestros chiles entonces así vamos a hacer nuestros chiles y luego pues vamos a cubrirlos aquí es donde yo les digo que como puedes ver si tus chiles son grandes y si cortas a la mitad del bacon pues no te va a cubrir unas partes pero como te digo si no quieres comer tanto bacon esto es esencial para ti y si no pues simplemente le pones toda la tira a un chile o a la mitad del chile o jalapeño entonces así como puedes ver pues lo vamos a hacer y luego le encajas el picadientes o el palillo para dientes así como en diagonal de lado a lado en modo de que no se vaya a mover el cocino al tiempo de cocinar esta gran ricura y que es súper fácil y sencilla y no olvides un tip súper importante de rellenar o llenar todos los chiles antes de poner el tocino no vayas a hacer un chile a rellenarlo o ponerle el bacon o el tocino porque así te vas a atarrar más entonces vamos a hacer a rellenar o a llenar todos los chiles y luego que terminemos de hacer eso vamos a ponerle el tocino para que el proceso sea pues más fácil si es que tú lo estás haciendo solo créeme que es lo más fácil y saben tan ricos y pues ha de cuenta que saben como si te tardaste tanto en hacerlo pero pues vamos a seguir armándolos y ya regresamos cuando estemos listos para cocinar estas ricuras y bueno mis amigos aquí ya tenemos los últimos chiles a los últimos si les puse toda la tirita porque el lado derecho de las tiritas venía más delgadito entonces pues se requiere aunque no quieras pues se requiere ponerle todo la tirita de tocino como puedes ver pero pues sabe más rico eso sí sin lugar a duda entonces pues si gustas ya que los tengas listos los puedes hacer un día antes y mantenerlos en el refri que fue lo que yo hice los hice una noche antes y pues ya a la hora de cocinarlos ya los tienes listos y pues esto ya te quita el trabajo de ese mismo día hacer todo esto entonces eso también es otro tip súper importantísimo no les pasa nada al contrario se mantienen con su forma y frescura como si los acabas de hacer ese mismo día y bueno mis amigos yo voy a estar usando esta fríedora de aire es la primera vez que lo uso así que deseenme suerte no sé cómo hacerlos pero pues vamos a ver qué pasa aquí todavía tengo estos y estos los voy a poner en el horno convencional y pues a ver qué tal y bueno mis amigos después de 20 a 30 minutos algo así así es como quedaron nuestros chiles la verdad que se miran ricos ya se me estaban pasando más no se quemaron si miran unos que están negritos o tienen un poquito de negrito no están quemados no sabían para nada amargos ni nada así por el estilo al contrario sabían muy ricos y quedaron súper cociditos la verdad que me encantó el pues este horno que es fríedor de aire tenía mucho tiempo de tenerlo más nunca lo había estrenado o usado pero pues voy a practicar en él pero no olviden disfrutar todo lo que hacen así como yo disfruten hacerlo cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto y no olviden de visitar todas nuestras redes sociales la verdad que aquí abajito en la cajita de inscripción están todas nuestras redes sociales para que entren y le echen un vistazo y nos apoyen en todas nuestras redes y no olvides de presionar la campanita la verdad que nos ayudas bastante y no olvides de darle like y compartir todos nuestros videos ¡Gracias!